En mis entrañas está visiblemente grabado y escrito tu cariño. Si en mi espíritu hubiese otra cosa que tú, la arrancaría y desgarraría con mis propias manos. No quiero de ti otra cosa que amor. De algún modo quería mostrar un poco una manera diferente de moverme, ¿no? Un trabajo distinto al que yo utilizo en las clases, porque ciertamente en las clases tenemos que ajustarnos más a una programación, a un repertorio que está ya establecido. Y yo, bueno, pues llevaba ya bastante tiempo como metiéndome en el estudio, trabajando sola y un buen día cuando me dicen que tengo que hacer esto, pues bueno, flipo totalmente en colores porque creo que no voy a ser capaz y me empiezo a meter en el estudio, empiezo a trabajar en un modo diferente, recupero unas músicas con las que yo había oído hace mucho tiempo que yo dije, con esto tengo que montar algo, que es como la música de la primera parte de la coreografía, de Roque Baños. Y entonces dije, bueno, pues es el momento, empiezo a leer textos de Don Quijote, de Miguel de Cervantes, empiezo, casualmente encuentro un libro que alguien me pasó hace mucho tiempo sobre el collar de la paloma, sobre el amor, y bueno, pues me meto en el estudio y empiezo ahí, me empiezan a salir los pasos, y entonces de repente lo más difícil es cómo engancho el hilo. Y entonces, bueno, pues ahí es cuando tiro de los textos, tiro de emociones, tiro de sensaciones, quizá no quería contar una historia en concreto de un personaje tal o cual, sino de cosas que yo he ido sintiendo en mi vida en distintos momentos. Y bueno, pues ahí es cuando empiezo a disfrutar con una bestia. Porque empiezo a salir cosas, consigo hacer un trabajo constante, y bueno, pues ahí han ido surgiendo momentos que para mí han sido muy bonitos, ¿no? De interpretación, de cosas con los chavales, bueno, que, bueno, pues ahora después hablaremos de esa presentación. Hay como dos partes, una parte más de zapato estilizado, que donde, bueno, pues yo ahí tiro como de muchos registros, ¿no? De mucho clásico que he hecho, de mucho maestro granero, de mucho Rafael Aguilar, de mucho haber mamado un poco de todos, de mucho mariendma, de mucho conservatorio, de mucha base que tengo ahí, y pues no sé, me han salido cosas que, bueno, que para mí son como muy personales, ¿no? Luego utilizo una parte de zapatilla que para mí ha sido como que me encanta, que es la parte del ballet que, donde casi más me emociono, que es la folía, donde utilizo zapatilla, donde una voz de una mujer canta, y bueno, pues yo ya tenía, había escuchado hace mucho tiempo una seguidilla de Montserrat Figueras, que me emocionó tanto, y yo dije, tengo que montar algo algún día de zapatilla con voz, y con castañuelas, y algo que sea bolero, pero que no se ciña tanto a lo que es la escuela bolera, sino con un poco más de libertad. Y entonces ahí es cuando salió esto, y la verdad es que estoy justa de la folía, estoy muy contenta. Pues ha sido una experiencia genial, porque hasta ahora solamente había tenido la posibilidad de ser profe, y cuando te metes en el taller de lleno, es un trabajo totalmente distinto. Por un lado, más reconfortante que la dureza de la clase, pero luego, con el tiempo, yo he notado que ellos empezaron con muchísima ilusión, y que ahora les está costando un poquito más el día a día, pero la verdad es que ha sido desde el principio una actitud maravillosa. Intentando sacarles algo diferente, no solamente lo que es el trabajo de clase, intentando que escuchen la música, intentando que disfruten, y yo también disfrutando muchísimo de poder trabajar, por un lado, con las dos maravillosas repetidoras, si es así, con las que cuenta el taller, y luego, por otro lado, con estos alumnos con tantísimas ganas. También quería decir una cosa, que aunque no me lo preguntes, yo lo digo, ha sido estupendo trabajar con Antonio Sabuco, porque hasta ahora no habíamos tenido la posibilidad de trabajar con un pianista de la escuela, y con un compositor que haga una música especial para un trabajo que yo he hecho. Para mí esto es algo buenísimo. Nos hemos llevado muy bien. Yo le conté las músicas que yo tenía ya, y a partir de ahí, y la idea que yo tenía, él hizo una cosa que me gustó, y sobre eso hemos retocado bastante, o no, bueno, algunas cosas más, otras menos, y ha surgido esto, y la verdad es que estoy encantada con su colaboración. En cualquier música que es funcional, música para película, música para publicidad, cada una tiene su particularidad, y siempre se hace en función a otra cosa que no es la música en sí. Entonces, cada vez que piensas en música para danza, estás pensando en imágenes, en quién va a ser el intérprete, que ya no son solo los músicos, sino también, no, fundamentalmente bailarín y coreógrafo, y que les tiene que motivar de alguna manera. Entonces es estar pensando en la música, pero a la vez cómo se traslada luego al movimiento, y a la coreografía, y a posiciones, incluso me imagino el escenario, luces, claro, a lo mejor no tiene nada que ver con lo que yo he pensado, pero muchas veces tiene relación. La idea que yo tengo, luego Maleni en este caso, ha traducido bien, cuando yo pensaba un fragmento de la música para dos personas, efectivamente ya ha puesto ahí un paso a dos. Entonces hemos coincidido incluso sin hablarlo. Y esas son las dificultades. Y luego la dificultad, pues nada, de estructurar bien, estructurar y que no sea bueno, que tenga coherencia, y bueno, como cualquier composición. El motivo principal fue lo que propuso Maleni, la idea estética que proponía ella, que era con música antigua, anterior al barroco, y bueno, empezar a escuchar música de ese tipo, fundamentalmente del Jordi Sabal, del grupo Sema, entonces todas esas recreaciones que hacen ellos de esa música que en parte es desconocida, pues me fui empapando un poco de ella, y pensar para qué grupo se iba a hacer, es decir, iba a ser baile español con zapato y palillo. Entonces, bueno, pues con toda esa mezcolanza empezaron a surgir ideas rítmicas, por un lado, y luego ideas, motivos melódicos, que fueron, por una parte, una cantidad de Alfonso X, y luego pues un motivo original, y con ellos dos he construido toda la obra, toda la obra, teniendo en cuenta que eso, buscar la relación entre los dos temas, y que se fueran solapando uno a otro hasta allá, hasta tener más o menos algo coherente.